¿Me puedes dar su nombre completo y dónde vive? Hola, yo soy Roberto, vivo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Bueno, nada más lo que quería comentar es que ayer vinieron de visita unos amigos de la Ciudad de México, los traje a dar una vuelta aquí al centro de Cuernavaca, y pues lejos de quedar bien, me hicieron comentarios muy desagradables de cómo vieron la ciudad. En realidad se fueron decepcionados del estado en que vieron la ciudad, el Zócalo, el desorden, la basura, no se pudieron tomar fotos en el Palacio de Cortés por el comercio ambulante. Entonces, pues sí es necesario que hagan las autoridades algo al respecto, porque lejos de atraer a nuestro turismo, lo que estamos haciendo es alejarlos, ya que no hay un orden, ya que no hay limpieza. Es el comentario que yo quiero hacer. Gracias.